No me hable de plata, nana Yo tengo llena la agenda Todos los días otra prenda En mi miro cuento vuelta en la Amerigine, estamos tomando lean Costando unos mil, de mil de mil Yakuza mafia en la mierda y somos puros kills Gociadores de delir Por y se ven en el drill Y tu pussy en mi dick Yeah, royalty, loyalty Lo mismo de siempre seguimos aquí Moviendo los keys, venimos de cero Ahora tostamos montan dinero Fripa todos los compañeros Que se buscan la plata como esquilero Ahora la baby me dicen el daddy Si no te di yo te dan lo de la 40 Ponga los culos a rebotar everybody Cuidao que no me manche la miri Salimos de noche a todos los del party Vamos rápido con un Ferrari Fumo hierba azótica, viene de Cali Tu perra entregándolo por una molly Los coches chillen derrapando los rallies Botando el humo como un ratafari Desde aquí un saludo pa' mi tía Loli Yakuza Mafia ponle el sello del Gali Amiri y G, estamos tomando link Contamos unos mil, pagas de mil Los grillantes por Yakuza somos puros kills Mociadores de delir 47 en el drill Y tu pussy en mi dick Loyalty, loyalty Lo mismo de siempre seguimos aquí Moviendo los keys Amiri, Amiri on game El drill es designer normal Daiquiri pa' las perras pa' tomar Y más de 20 millones en prenda habitual Extendo, extendo pa' disparar El money back, pero adentro del Gucci back Sale de lo que quiera, tenemos el plaque Te seteamos tu na' y pegamos un airtac Tengo oro sólido en los dientes Cuando pisamos el quince siete En el distrito entero soy cliente Tenemos clope con el código borrado Y nadie sin patente Compas kilero y compas frecuentes La música y la cayena serpiente Millonario por ley claramente Soy mi propio jefe, sigo independiente Entero de Amiri y G, estamos tomando link Contando unos mil, de 20 mil Yakuza mafia en la music somos puros kills Mociadores de delir Los menores en el drill Y tu pussy en mi dick Loyalty, loyalty Lo mismo de siempre seguimos aquí Moviendo los keys Suje de un mare con el meo key No le paro a el joseo ni a la poli Dímelo gris MJ y la mafia con los 40 Quitando los keys Pa' Europa llego donde los grillantes Con el Jay-Z, Ray-J Y con to' los gantes Los que cazan cordones de oro y diamantes Por ahí se van sonando en to' los polantes Los tiros son pa' la tenis O en la carota full daily Mis double capes con Henny Mis salsa huele a chedi Me he estado en Paco y Feri Manfra, cambianme el beat Si, si No, claro que lo rompo Y tengo frecas que salen cemí Que es lo que vale su carrera Y si quieren algo de la miri Pues yo se los compro High money Y aquí se invierte Y la paga que bajan en Chile Las tengo 20 Cuando sueno yo Diferente y la aviso Desde Jack a la vuelta No estoy en gente Y la baby en Twitter Pa' que mojan ese booty Las 40 tengo bajo el hoodie Loco por soltar un rafagazo Y dejarlo tembloroso como escudir Mi dirigín Estamos tomando lean La conviaría de mil Tu puta que eres mi dick Porque nosotros andamos un freak Tengo diamante en mi grill Como soñé de delir Ando en acto martín La 40 está pago Su prende a tu puta La voy a partir No estamos ni ahí con nada Cualquier weá Venga pa'l blog Ando con todos mis hermanos Y acusa a la mafia MJ ¿Qué pasó? Yo no le paro a gozar No me rusque También tengo metal No te me vengas a guentear O te vamos a secuestrar Bendiciones pa' mi hermano Gale Que me cuida del cielo Ahora que andamos sonando Rompiendo el remix con el piero Me acusa ma' fia Fuey Se beneficen Como en la calle Cometiendo delito Free Ricardito Fortuna O el 420 Como el gasto Es más que suena ¡Suscríbete!